¿Qué es el cártel Jalisco? ¿Qué es el cártel Jalisco? ¿Qué es el cártel Jalisco? Concretamente, sólo 15 de cada 100 aspirantes que solicitaron un trabajo obtuvieron un puesto a través del Servicio Estatal de Empleo. Esta es su efectividad de acuerdo con un reporte del primer trimestre del año de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Te presentamos también algunos tips, enlaces y sitios en donde puedes solicitar empleo. Los niños más inteligentes de Jalisco. Diego, Estefanía, Karen, Axel, Karina y Carolina obtuvieron los mejores promedios en la prueba Enlace 2012. ¿Cuáles son los secretos y responsabilidades de un niño genio? ¿A qué se dedican sus padres? ¿Y cuáles son las exigencias para poder tener estos niveles de aprovechamiento? En nuestras historias de Unión Jalisco, te presentamos a cada uno de ellos. Estas son las notas exclusivas de Unión Jalisco.